qué tal gente cómo estamos bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal es el primero de todos y les quería presentar a todo lo que vamos a estar haciendo a lo largo de estos días y con el canal que es nuevo por cierto este es el primer vídeo como ya les comenté y esta es mi cuenta tenemos mi estandarte aquí está estamos a nivel 60 y nos tenemos puesto el nombre del líder de dragón negro estamos justamente en dragón negro vamos a jugar una partida en la guerra de facciones es el equipo en el que estoy llevando ahorita tenemos a escorpión clásico a nivel 60 a nivel de fusión x y a escorpión infierno igual a nivel de fusión x al 60 lo mismo para sub 0 clásico lo tenemos a full así que lo vamos a estar probando en una partida de guerra de facciones en batalla letal otra cosa que les quería mostrar es el desafío de soña clásica no vamos a hacer porque no tenemos a reptil nocivo me hice la fácil porque no tenía el reptil nocivo pero si se dan cuenta entramos aquí y ponemos a ver por aquí estaba reptil nocivo lo tengo muy muy bajo por eso no lo vamos a estar por eso no vamos a poder jugar el desafío porque la verdad reptil nocivo apenas lo tengo como al 2 de fusión y la verdad es que no me alcanza para el desafío sin embargo tenemos muy buenos personajes y en los próximos desafíos que salgan los vamos a estar jugando claro que sí de hecho aquí lo tenemos aquí está reptil nocivo es el último lo tenemos al 1 nivel de fusión 1 y no lo he jugado la verdad porque es un personaje que no me gusta mucho tiene buen daño eso sí te pega veneno pero no es de mis favoritos ahora la cuenta tiene 84 millones de oro lo he juntado en todo ese tiempo que jugada al mortal kombat tengo muy pocos héroes y la hora del juego está mejor que nunca es un muy buen momento para comenzar a darle duro al canal aquí tenemos un pack de bronce vamos a ver a que se abra y tocamos vamos a ver que nos dan nos dan una mejora de especial attack 3 ok antes que nada hoy en hoy vamos simplemente vamos a estar hablando sobre la guerra de facciones la guerra de facciones desde hace casi un año desde que el juego se actualiza la versión 2 está muy buena te dan una carta de oro básicamente cada que termina la temporada y la temporada acaba cada tres días entonces es muy bueno ahorita estamos en contendiente 3 y lo que nos dan es muy bueno miren tenemos un personaje de oro de desafío a 70% de probabilidades es verdad que los personajes diamantes de mortal kombat tienen una muy baja probabilidad de que nos lo den pero que se le hace el punto es que si eres nuevo comenzando estás comenzando con el juego la guerra de facciones tienes que jugarla sí o sí porque un personaje de oro te vas a llevar cada tres días y eso es muy bueno el puntaje te lo dan muy bien puedes subir muy rápido al inicio cuando tú inicias el juego te dan tres personajes de bronce uno de plata y puedes ir jugando en la guerra de facciones para ir ganando personajes de oro y así no importa si no te dan al que tú quieres pero al inicio no se trata de de conseguir al que te gusta sino lo más rápido que puedas juntar almas oro igual te recomiendo hacer las misiones que son muy importantes pero en este vídeo sólo vamos a hablar de la guerra de facciones vamos a darle duro a una batalla letal de 7 y es el equipo con el que estoy jugando nos tocó contra un equipo de diamante a completito una cuenta de nivel 60 y en estas y en esta en estas libras hay que tener cuidado porque ya te empiezan a salir personas los famosos hackers con sus cuentas a nivel 60 todo a full árbol de talentos super maxiado entonces hay que tener mucho en cuenta eso este tipo me encanta sobre todo por la habilidad de scorpion clásico que es que te con su primera habilidad es imbloqueable si logras el 80 por ciento que lo vemos damos el golpe en ese momento se cubrió logramos el 69 no es mucho cambiamos a sub 0 y que no obtiene el escudo de los huesos es lo que les digo en estas copas en estas lías perdón las personas ya juegan a hacer hackers más bien pero si se puede ganar pero vamos a ver lo congelamos obtiene el escudo de los huesos esto es lo muy bueno de sub 0 que lo congelamos y la congelación tarda bastante bien se le acabó el escudo de los huesos y lo podemos volver a congelar ahora entramos con escorpión activamos la primera habilidad lo golpeamos arrastramos es aquí y tiene la inmortalidad la se volvió inmune es el escudo rojo es muy molesto y te puede salvar muchas veces si lo tienes completo vamos a meter este bueno lo enganchamos vamos a golpearlo tenemos el 100% y es que tienen la invulnerabilidad la verdad es muy buen poder si tienen su árbol de talentos equípenselo porque está muy muy bueno en guerra de facciones ayuda pero como no tienes idea aquí no nos hizo nada porque teníamos el escudo de los huesos y hacemos lo mismo arrastramos y kitana muerta primera partida conseguida una victoria escorpión listo el juego está muy bien la verdad es desde que lo empezaron a actualizar a la 2.0 han corregido muchas cosas han metido muchos desafíos vamos contra un reptil un sub cero y una jade jade es uno de los personajes más molestos igual porque bueno todas sus versiones de jade son molestas la verdad así que vamos a ver cómo nos sacamos esta partida si se puede la verdad el equipo que uso está muy bueno a mí me gustan no es el mejor sus no tienen pasivos que se complementen entre ellos como los personajes de diamante pero la verdad es que si lo sabes usar puedes ganar muchas partidas como les digo pero ayuda demasiado aquí arrastramos y vamos a ver si lo podemos congelar si lo vamos a congelar lo congelamos y vamos a congelar otra vez para que de tiempo entrar a sub cero digo a escorpión en el infierno mete un daño asqueroso porque su pasiva es que aumenta su daño en 200 por ciento cada vez que releva entonces eso es muchísimo descubrimos más rápidas a ver vamos a cambiar a escorpión clásico si es que nos deja jade no no nos deja sin embargo no está muy fuerte no nos da mucho daño ajá ahora hay que esperar que se le desaparezca su escudo porque si no la atacamos y no no hacemos nada a ver vamos a hacer esto veo que este es chavo es que lo refleja todo está muy fuerte jade no le hago daño estamos con el escudo de los huesos ojito igual que bueno que no está aquí porque cuarto ya lo ven no han sido las mejores partidas para mostrárselas pero pues aquí vamos nos llevamos cinco mil puntos de del árbol de talentos digo del árbol de talentos de la guerra de facciones vamos a darle a shao khan tiene un buen equipo este chavo tiene a shao khan a una de sus hijas y air on black air on black es uno de los personajes más fuertes del juego porque te mete un daño pero un daño con su segunda habilidad que no es normal es que ve esto tiene dos barras de poder eso es muchísimo lo bueno que shao khan es un personaje lento pero con unas pasivas que es resistente al aturdimiento vamos a ganar y nos vamos porque a ver si podemos matarlo no no vamos a poder matarlo pero nos vamos a ver aunque se cubra lo matamos sí se desliza no nos hace nada lo congelamos y esperamos a su escorpión le damos daño muerto nos aturde melina ya fuiste tiene la invulnerabilidad pero nosotros somos tres contra uno y hagas lo que hagas te vas a ir adiós lo siento bye muy bien muy bien estuvo bueno estuvo bueno estuvo bueno tenemos doscientos ochenta mil puntos de guerra de facciones vamos a seguir subiendo a seguir subiendo hay que hacernos ese torneo chavos hay que hacernos ese torneo su equipo de este chavo no está muy fuerte la verdad la única fuerte es soñable y de la de guerra fría es un muy buen personaje pero yo creo que es de los mejores de diamante en cuanto a que o sea yo los califico en cuanto a que si por sí solos son fuertes porque los demás del equipo del el resto de equipo de la guerra fría es una caca o sea sub cero y y escorpión no sirven la verdad o sea sin sonia no son nada porque ella le los potencia enormemente con su escudo de hielo entonces si no tienen a sonia la verdad es que tampoco tienen unas pasivas así que digamos vamos a cambiar esta tipa mete un veneno que no es normal a ver si nos deja cambiar sí vamos a ver si podemos aplicarle la segunda sí y se fue ahora a esta mujer hay que sí o sí darle con una especialada por si no no se le quita el escudo de los huesos de los huesos del de hielo perdón a ver vamos a meter escorpión le aplicamos fuego esa es una de las pasivas de la torre del terror de las cartas de equipamiento por cierto la torre del terror todavía no la acabamos vamos como a tres cuartos muerta buena igual vamos a decir cierto ya ahorita que me acuerdo vamos a poder traer la torre del terror y y el desafío de sonia lo vamos a dejar para otro día la verdad porque es que no tengo arrepilo nocivo estaba esperando a que me salga en tienda para ver si podemos hacer el desafío pero la verdad es que no puedo no me ha salido johnny cage casa demonios jade y otra vez nos topamos con el ron black pistolero este equipo está muy duro la verdad es un equipo durísimo muy muy duro sobre todo por jade jade ya saben que todas sus versiones de jade son de temer o sea son los mejores personajes de mortal kombat si se quieren comprar un personaje que sea jade porque está muy muy fuerte en todas sus versiones es muy molesta tiene un daño brutal o sea no es normal sobre todo esta asesina que vamos a cubrirnos acá metemos escorpión a ver lo bueno que es que jade va a entrar y me va a destrozar todo el juego es que tiene un daño brutal ahorita lo van a ver llega con una patada no le puedes y es que mira eso es que mira eso no le puedo atacar con algo que no sean básicos porque me los escriba y ni siquiera le puedo hacer finalizadores de como porque me puede hacer muchas cosas es que es muy molesta es muy fuerte no le puede hacer nada a ver vamos a arriesgarnos es que miren esto es que miren eso y ahorita me va a dar un golpe y me va a mandar a mi casa bueno por lo menos este no le esquivó pero por qué te cubres pero vamos a congelarla por fin se dejó congelar vamos a cambiar rápido a escorpión vamos a meterle daño ya fue escorpión ya fue escorpión escorpión ya fue por lo menos tenemos la invulnerabilidad esperemos que nos dure tanto como para lograr cambiar a sub cero si sólo te sub cero tú puedes no es que miren el daño mete un daño tremendo igual es porque está muy fusionada además es un personaje de diamante no es de extrañar que es que me va a ganar no sabes cómo y mira esto es que mira cómo le baja de no es normal eso que hace y aquí voy a revivir no me digas esto como escribió cuya me ya me ganó no sé cómo revivió la verdad tal vez sea una de las pasivas de un equipamiento que tenga pero es que es el personaje más fuerte del juego para mí sin embargo tiene su counter y el counter es lyuken clásico este monstruo de acá un momento no tengo puesto apuros de un exterior este este hombre es el counter de todos los personajes del juegos no hay personaje del juego que no sea frente a este gran guerrero y uca en clásico la verdad es que es un monstruo es un monstruo lo que te hace cada vez que releva cualquier compañero que desactiva sus especial attacks es es asqueroso lo que hace bueno perdimos la batalla de un torneo letal lo perdimos sí contra un buen personaje no importa entonces lo vamos a dar hasta por acá por hoy y mañana les voy a estar subiendo el vídeo con unas partidas en la torre del horror la voy a grabar ahorita porque faltan 39 minutos y mañana se la subo y seguimos jugando la guerra de fracciones vamos a dar duro no jugamos modo de batalla porque porque ya lo tenemos completado todo podríamos jugar unas partidas si quieren ahí me dicen allá en los comentarios el desafío de soña blade la verdad no creo poder jugarlo si quieren podríamos hacer unas partiditas echarnos algunas cosas aquí por ejemplo en la torre 2 en la 3 pero ya lo que viene siendo la 4 si me parece imposible porque no tengo a reptil nocivo al 2 si no yo hubiese hecho el desafío rápido muy bien pues aquí les dejo mi cuenta si me topan ahí estoy en dragón negro en guerra de facciones no sé si ustedes están en loto blanco o en operaciones esenciales pero yo estoy en dragón negro estoy como riley ryle youtube líder de dragón negro ese es mi estandarte de guerra ahí está mi icono mi fondo nivel 60 y nos estamos viendo cualquier cosa en el campo de batalla javos